para esta clase lo que vamos a ver es la estructura repetitiva while y cómo funciona el while lo vamos a probar en la clase main en el método main y bueno vamos a ver para qué sirve el while el while es una estructura repetitiva como lo que teníamos que era el for como era tenemos el do while también do while y el for en la informática es el para do while era el repetir y el while es el mientras y en este caso vamos a ver el mientras que es while en java bien esto es una estructura repetitiva y ustedes van a poner por ejemplo while control espacio para que sepan cuál es la estructura la estructura es esta iterador no sería este loop ahí está dice que tiene va while va una condition una condición y abro y cierro la llave aquí tenemos una condición si esta condición que ustedes ven aquí determina cuando se repiten las cosas y cuando no si si esta condición ustedes le llega a dar verdadero el while ingresa al while o sea vamos a repetir todo lo que definamos aquí adentro si si la condición es verdadera pero si la condición llega a dar falsa el while salta a la línea siguiente o sea fuera de la estructura no entra a la repetición que está aquí adentro bien si es verdadero ingresa si es falso se va y termina dicha repetición ahora pero está bien una acción repetitiva vamos a poner no sé java aquí un mensaje nada más para que vean pueden hacer lo que ustedes quieran aquí adentro con un mensaje no sé java y aquí pero este while qué condición se pone aquí o qué condición se puede armar bueno hagamos de cuenta como lo hacemos con el for el force se acuerdan que nosotros generábamos un for porque por qué pero que sería éste por ahí está bien por yo decía que recorra desde 1 hasta un cierto valor menor o igual por ejemplo a 3 y yo decía quiero que me repita la palabrita java y acá vamos a poner for si esto por ejemplo este for yo sé que lo hace tres veces va desde 1 hasta 3 hasta el valor de 3 ahora el while cómo hago para repetir eso mismo que hace el for que lo haga tres veces porque acá dice acaba una condición cristian pero pero qué condición le pongo o cómo armo la condición aquí para que esto haga lo mismo que lo repita tres veces es lo primero que podemos hacer cómo hacemos eso porque este for obvio si lo guardamos ejecutamos lo hace las tres veces aquí en la consola va a aparecer ahí está ahí está java for si tres veces yo quiero hacerlo ahora con el while hacer prácticamente lo mismo pero con el while lo que podemos usar es una variable de contador me creo una variable entera por ejemplo que se llame y y yo ese valor le asignó en 1 o en 0 si creo una variable y yo podría decir mientras esto se lee en español mientras puedo usar esa variable mientras esa variable sea su valor sea menor o igual a un valor de 3 significa que la variable y hasta cuánto va a llegar primero cuando la variable y vale 1 ingresa perfecto ya iría una repetición cuando luego valga 2 también ingresaría porque 2 menor o igual a 3 cuando valga 3 también ingresaría porque 3 menor o igual a 3 ya serían tres veces que se haría la repetición pero cuando valga 4 prácticamente ya no ingresaría porque 4 no es menor o igual a 3 y saldría fuera de la estructura de esa forma yo lograría las tres veces que yo quiero y eso sería una forma bien lo vamos a probar a ver si funciona ahí está guardamos ejecutamos y aquí que pasó o que lo que puse mal esto es lo que pasa que es un bucle infinito sí porque que me está faltando aquí o que pueden analizar que me está faltando yo creé la variable está bien la puse en la condición pero que falta ¿qué estaría faltando aquí? bien le falta obvio que esto tiene que terminar porque cada vez que yo ejecuto esto es como que Cristian está haciendo mal esto no tienen que lograr eso nunca ¿sí? hay algo mal porque dénse cuenta la variable y bueno detengamos la ejecución cuadradito rojo la variable y vale 1 1 es menor o igual a 3 mientras 1 es menor a 3 verdadero ejecuta esto y cuando va a volver fíjense la llave fíjense por la llave vuelve de vuelta ¿cuánto vale i? en la segunda vuelta sigue valiendo 1 y en la tercera vuelta sigue valiendo 1 o sea el valor de i nunca se cambió por a cada momento que hicimos la repetición no se cambió tendría que cambiarse no siempre valer 1 porque si no es un bucle infinito 1 es menor o igual a 3 1 es menor o igual a 3 entonces lo ideal es que ustedes hagan las acciones que quieran y en algún momento si usan este tipo este tipo de control que esa variable se incremente en 1 para que tenga un valor diferente por cada vuelta entonces cuando ejecutan ahora sí estarían las 3 veces ¿sí? que se quiso hacer ¿bien? este es del y ahí está entonces pueden usar una variable de contador y la colocan aquí con el valor que quieran o es más si lo ponen en 0 ahí tienen que ir jugando con eso si vale 0 se haría una vez más ¿sí? porque empieza en 0 ahora ahora si sería menor y menor a 3 se harían las 3 veces si no me equivoco serían las 3 veces de vuelta hay algunos que lo ponen en 0 otros lo ponen en 1 pero en sí está lo mismo ¿sí? eso lo mismo resuelve el problema lo importante es resolver el problema no importa cómo llegaron pero los dos resuelven el problema si uno empieza en 0 y le pone menor o si a otro le ponen 1 y a este le ponen menor o igual ¿sí? lo mismo resuelve el problema así que eso es lo importante de usar la estructura este while está siendo controlada por una variable de contador ¿sí? porque creo una variable la utilizo en mi condición y la incremento por cada vuelta ahora hay otra forma por ejemplo vamos al al do while el do while no sé si se acuerdan había algo que se llamaba pedido del operador que esto terminaba la repetición aquí vamos a poner un mensaje un mensaje nada más después ustedes pueden trabajar como ustedes quieran aquí adentro pueden usar un if un else un switch un do un do while for todo lo que tengan aquí todo lo que se ya saben hasta el momento aquí adentro ¿sí? aquí yo voy a poner java y este va a ser el do while por ejemplo acuérdense había uno del do while que era pedido del operador yo lo que hacía era crearme una variable string que era de tipo respuesta bien y esta variable respuesta luego acá yo la pedía por consola bueno para consola ustedes necesitan el escáner ¿sí? lo vamos a escribir aquí escáner cava útil sc igual a new escáner ¿sí? y acá va system.in para pedir datos por el teclado ahí está tengo mi escáner aquí lo que voy a hacer voy a hacer un mensajito y preguntarle ¿sí? esto lo hacemos rápido porque ya lo vimos desea continuar sí o no bien ahí está perfecto y aquí en la variable respuesta que yo he creado que es de string o sea un texto le voy a asignar lo que leo por la consola que usando el escáner punto para leer un dato por consola es el next line next viene ahí está que sea de tipo string y lo guardo en una variable string luego esa variable respuesta yo la usaba mientras acá hay un mientras mientras respuesta sea equals igual ¿a qué? ¿ustedes cuando quieren seguir en un cajero? cuando ustedes les responden que sí mientras esa respuesta sea igual a un valor sí bien entonces esto lo que hacía era repetir de acuerdo a esa pregunta bien ahora vamos a probar ese con el do while ahí está miren ejecutó una vez el do while java do while es el mensaje que pusimos deseas continuar sí o no yo le digo que sí obvio que lo va a repetir de vuelta cuando le digas que no termina y bueno sigue el while que está acá abajo bien ahora yo cómo hago para hacer eso mismo que hacía el do while pero ahora con una estructura while nada más el while acuérdense que tiene condición y nada más ¿sí? primero te pregunta y luego lo hace en cambio el do while primero hace y luego te pregunta el for te pregunta primero y luego lo hace el for y el while podemos ver que son parecidos en sí ¿sí? porque él te pregunta y luego lo hace éste también pregunta y luego lo realiza la repetición si no no lo realiza si es falso no lo realiza ahora ¿cómo hago para hacer esto mismo pero usando una estructura while? podríamos usar aquí vamos a poner antes vamos a poner while vamos a poner ahí la condición y la acción que se repite sería solamente esto java vamos a ponerle while while 1 y éste le pongamos while 2 para que sepamos que esté el mensaje de aquí y éste el mensaje de aquí ahora está bien yo quiero simular esto mismo con el while ¿cómo lo haría yo? a ver lo que podríamos hacer bueno el mensaje es el mismo que se va a repetir el mensaje sería prácticamente el mismo pero si se dan cuenta aquí ustedes le preguntan deseas continuar sí o no bueno yo para simular esto yo lo que voy a hacer es crearme una variable igual a esta que se llame string de tipo string que sea respuesta lo voy a poner para que sea diferente a la anterior y no choque con esto voy a crearme una variable de respuesta para este while y a esta respuesta yo directamente le voy a asignar que sí directamente o sea el valor inicial de esta variable es sí ahora yo quiero que esto se vaya repitiendo mientras esa respuesta sea sí o sea sea igual igual sea igual así y ustedes dicen y obvio que esto va a ser igual porque esto vale sí sí es igual así obvio que entra bueno lo que hice yo programé el while para que obvio que la primera vez ya ingrese porque esto obvio que va a ser igual a esto porque yo ya le di un valor inicial sí entonces es como que lo programo digo che mira while utiliza esa variable que obvio que vale sí sí es igual así obvio entonces va a ingresar la primera vez va a ingresar y va a mostrar la repetición perfecto pero si ustedes lo dejan ahí nada más se dan cuenta bueno este es el primero del do while así que le dicen que sí le dicen que no y ya está pero fíjense que este while 1 japa while 1 se está repitiendo indefinidamente ¿por qué? porque la variable de respuesta siempre vale sí y acá está preguntando si la respuesta es igual a sí obvio que va a ser siempre verdadero true 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 por cada vuelta pasa lo mismo como ustedes lo hacían aquí ustedes ponían la variable en la condición pero nunca la actualizaban o sea cambiaba de valor esto sería lo mismo hay que cambiar el valor de esa respuesta por cada repetición que se haga por cada vuelta que hagan esa variable de respuesta tiene que cambiar o actualizar el valor para eso vamos a detenerlo aquí en el rojo terminate lo que vamos a hacer es lo mismo que hacíamos aquí deseas continuar sí o no pero ¿dónde lo voy a preguntar? se lo voy a preguntar aquí adentro sí lo podemos preguntar deseas continuar sí o no y lo vamos a leer en la variable respuesta no res sería respuesta nada más entonces por cada repetición ejecutamos preguntamos y entonces respuesta va a tener un valor diferente y ahora van a ver bueno este es el primero del do while lo vamos a decir que no y ya está ahora empieza el while este miren se ejecutó una B y ahora nos pregunta deseas continuar Cristian y le vamos a dar que sí perfecto repitió de vuelta y vamos a darle que sí y esto también bien le vamos a dar que sí y es que no y ya terminaría y ahí está y esto sigue el otro while bien de esa forma ustedes simulan de una estructura la podrían pasar a otra tendrían que ser capaces de pasar de una estructura a otra es más de un do while lo pueden pasar for cualquier estructura puede ser pasada a otra sin ningún problema sí pero bueno esa es una de las maneras de pasar esto a esto sí o la manera que a ustedes se les ocurra pero la idea es que logren lo mismo luego a ver podemos usar otro while el último vamos a poner un while por ejemplo voy a crear una variable de bole de tipo band y este lo puedo asignar true y por ejemplo aquí en el while yo a esta variable bandera yo digo mientras la bandera o sea esa variable sea igual a true mientras el valor de la bandera siga siendo true se va a repetir las acciones y que acciones vamos a hacer aquí y las acciones que podemos hacer podría ser pedir pedir un número por ejemplo ingrese un número ahí está pido un número las acciones que se va a repetir pedir un número lo leo lo guardo en una variable en num por ejemplo por el escáner sc.nextin leo un número bien ahora ya no estamos haciendo un mensajito sino que estamos pidiendo información aquí por cada repetición tengo la variable en num ahora está bien tengo esta variable lo que vamos a hacer es que está bien esto está en true pero yo quiero que esto termine cuando el número que me hayan ingresado sea por ejemplo un número vamos a definirlo vamos a definir que sea que ese texto se termine cuando el número sea par cuando el número sea par yo quiero que se termine entonces yo pongo una bandera en verdadero me ingresan el número y si esto es par el número es par yo quiero que se termine para eso puedo hacer un if aquí adentro y decir che bueno ese número que me ingresaron para que sea par porcentaje 2 le saco el resto con el número 2 estamos calculando el resto entre la variable num y 2 y si eso llega a ser igual a 0 o sea es par si es par ¿qué tengo que hacer yo? utilizamos esa variable por ejemplo la variable band y le asigno el valor contrario que sería falso que cambie de valor a falso ¿por qué? porque cuando el número sea par la bandera sea par entonces cuando quiera volver a repetir las cosas aquí obvio que ya no va a entrar porque esto va a ser falso falso no es igual a verdadero entonces el algoritmo que va a ser va a seguir para adelante nada más y ya no va a ser la repetición ahora esto acuérdense que va a ingresar solamente cuando sea par pero cuando no sea par no va a ingresar por tanto el valor de la variable band siempre va a seguir siendo true ¿sí? ¿sí? por ejemplo yo sé que siempre vale true al principio pero si nunca llega a ingresar aquí obvio que la variable band siempre vale true 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 esto es lo mismo crean una variable la utilizan en la condición y en algún momento de su algoritmo no sé dónde eso ya depende de ustedes cambien el estado de la bandera ¿sí? de esa forma el while ya va a tomar esa información y va a repetir de acuerdo a esa variable aquí miren lo ejecutamos y este lo voy a dar que no al otro también lo voy a dar que no y ahora bueno ahí está el while do y ahora está el otro ingreso un número yo voy a ingresar un 3 como no es par no terminó la repetición 5 no es par no terminó la repetición pero te ingreso el 4 y esto se terminó ¿bien? entonces aquí tienen un while controlado por una variable de bandera es más ustedes lo pueden controlar con una bandera y pueden poner aquí otra condición la que ustedes quieran con un i con un o y agregar aquí otra condición ¿sí? siéntanse libres de agregar la condición que ustedes quieran ¿sí? ahí mientras resuelven el problema no es que siempre va una sola condición puede ir varias condiciones bien pero eso depende ya del problema ¿sí? acá tenemos uno controlado por contador otra controlada bueno por una esto es a pedido del operador y esto sería controlado por bandera controlado un bucle mediante una variable bandera bien y con eso terminamos el while lo hace lo mismo que el do while el for repite las cosas nada más